Yo Después de estar en la mansión Algo cambió en mi interior Siento presión, acompañarte el dolor Y es que se quiebra mi voz Busco escapar de todos mis recuerdos Pero sin antes saber quién fue el cabrón Por esa razón, entro de nuevo al infierno Raccoon City será el epicentro De la masacre y de muchos lamentos De la infección de los muertos Estén preparados pues vienen cediendo Eran unos pocos y ahora sobran ceros Es que ya no entiendo Cómo se propagó todo tan rápido y tal vez tengo miedo No fue suficiente mi esfuerzo Haber peleado con N.Pixeles que sacan Remaker Ahora todos temen Cuando llama Starz la sangre nos hierve Piensan en correr, tal vez esconderse Ya no es suficiente pues llega un momento En que empezará la batalla Plantarás la cara y harás el intento Primer asalto, la pistola en mano Mientras le disparo noto que no le hago daño Demasiado grande, también muy pesado Si me entiendo un golpe puedo irme al otro lado Las balas se han agotado pero sigue caminando Empieza la carrera, mi muerte se va acercando Solo con palabras ya solo me vas echando Va aumentando el paso, devastando a todos sus lados No es Nemesis, no hay que decir Podré salir de aquí Si eres de mi fin, podré vivir Creo que lo conseguí No es el momento para los festejos Me toca lidiar contra perros Gusanos gigantes, no les tengo miedo Que vengan delante los zombies Que quieran, todos que los vuelo Resident Evil 3 Resident Evil 3 Resident Evil 3 Resident Evil 3 Es muy difícil decidir Cuando no escuece la herida Cuando no encuentras salida Cuando peligra tu vida Cuando el dolor no lo calma ni la medicina Cuando no hay alternativa Cuando el plan que tenías No sale a la forma en la que se debía Queda improvisar y la suerte decida Cuando las balas se agotan y quedan muy pocas Cuando disparas de forma remota Cuando piensas que ya llegó la hora Cuando la mirada se desemboca Cuando el ardor de los brazos y piernas De tanto correr y luchar te sofoca Cuando te encuentras rodeada de muertos Lanzas la granada y sabes que estás sola Ahora es el momento De continuar sin lamentos De desechar todo el remordimiento Que tienes guardada por dentro Y dejar de lado todo el sufrimiento Cuando suceda todo esto Te darás de cuenta Que empieza otro round de peso completo Y harás lo posible Pa' acabar con esto Nuevo asalto Me encuentro rodeado Estoy nuevamente con pistola en mano Le voy disparando Y le voy acechando Sin demora que me golpee su mano Y la cuenta va a reversar Reconcistecer a tierra Dios si estás arriba Regálame más de fuerza Sácalo a esa llama Si te toca desintegrar Te vuelve ceniza Emesis de final round Con golpe de hakao It's lost Deadly now Son the people right now Saca el látigo Quiere matar rápido Se vuelve domástico Mi flow los deja en plástico Resident Evil Trigger Resident Evil Trigger Resident Evil Trigger Resident Evil Trigger Música Estudio está en la casa Los lectores My name is Mose Vigilantes de los cielos Que se enfrentan hoy En un duelo para ver quién es mejor Estén todos muy atentos Ponen todo el alma y todo el corazón Vigilantes de los cielos Que se enfrentan hoy En un duelo para ver quién es mejor Estén todos muy atentos Esto es Free Fire vs War So En un duelo para ver quién es mejor Somos Estén todos muy atentos Gracias.